José Augusto Vega Inver, exsecretario de Estado de Relaciones Exteriores. En el año 1952, el doctor José Augusto Vega Inver obtuvo el grado de doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se desempeñó como docente en la carrera de Derecho de la entonces Universidad Católica Madre y Maestra en la ciudad de Santiago. Desde el año 1973 hasta el año 1981, destacándose en las áreas Derecho Civil y Derecho Comercial. Durante el periodo 1982 a 1986, se dedicó a labores diplomáticas, llegando a ostentar el cargo de Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Posteriormente, en el periodo 2000 a 2004, fue nombrado embajador de la República Dominicana ante el Reino de España.